esta es la habitación de 250 pichirrequis, 250 barros, tiene televisión con cable pero si no quieres el control, májala bien tiene toalla, cobijas por el frío mueve se me va a baño con agua calientita por supuesto a ver si no me demandan por subir esto hasta aquí conociendo un poco más del pueblo mágico y y y y y y y y y